¡Ale! 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 Voy a cantar esta canción para limpiar mis ideas A ver si puedo escribir pensando en nada siquiera Voy a cantar esta canción para limpiar las ideas A ver si puedo escribir pensando en nada siquiera Siquiera en mí, siquiera en mí, siquiera en mí Siquiera en mí, bambú, baby, siquiera en mí, bambú, buba Siquiera en mí, y... ¡Vuela! Voy a cantar esta canción y a crisolar las ideas A ver si puedo escribir pensando en nada siquiera Voy a cantar esta canción para limpiar las ideas A ver si puedo escribir pensando en nada siquiera Siquiera en mí, siquiera en mí, siquiera en mí Siquiera en mí, bambú, baby, siquiera en mí, bambú, buba Siquiera en mí, y... Voy a cantar esta canción para limpiar las ideas A ver si puede escribir... ...Y-se puede escribir待el calma Voy a cantar esta canción para limpiar las ideas Oh, oh He 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 about some manners Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!